Nos vamos a ocupar, después de algunas bromas, de un tema que es preocupante y me parece que algo habrá que hacer. La verdad que no sé, sospecho que se pueden estar haciendo muchas cosas, pero en realidad la gente todavía no está viendo los resultados y me refiero concretamente a los problemas de inseguridad. Si le sirve al gobierno, bueno, pues que tome lo que nos sucede a nosotros a través de nuestras redes de comunicación, a través de los mails, los correos, el Facebook, el Twitter, la línea vecino, etcétera, etcétera, son demasiados los reclamos por el tema de inseguridad. Y ahora, en función a lo que hoy publica también el día a día en La Tapa, un reclamo concreto, parece ser que ha ido contagiando esto que inventó el gato Romero, que me pareció una medida como apresurada y egoísta, decir, bueno, me salvo yo, llamo y pido, como tengo un amigo allá, que me mande la gendarmería. Lo veo yo desde ese punto de vista. Bueno, ahora todos los barrios, o por lo menos los barrios más conflictivos, están pidiendo, los vecinos están pidiendo, o una presencia mucho más fuerte de la policía, o la asistencia de gendarmería. Porque existe una idea de que, bueno, esta fuerza genera un poco de respeto, de temor, porque, bueno, porque es otra fuerza. Yo soy de la idea de que el problema está mucho más abajo, es mucho más profundo, que por más que esté la gendarmería, puede ser como una especie de aspirina, pasará el dolor, bajará la fiebre unos días, y después la delincuencia tiene logística, tiene inteligencia, y va a buscar otra vuelta, otra beta, otra vuelta de rosca para seguir en sus andanzas. Tanto fue así, Lagarto, que la semana pasada incautaron o secuestraron una pistola ametralladora en uno de los barrios, no sé si marginales, pero del centro, creo que barrio Hipólito Urigoyen. Una pistola ametralladora que faltaba de la jefatura, con algunas otras armas también de grueso calibre. Digo por la inteligencia y por la logística que tienen los delincuentes. Otros vecinos decían, no sé, dueños de comercios, que sufren robos varias veces en un mes, ¿no? O sea, ya no pueden afrontar los gastos, reponerse de cada uno de esos robos. La inseguridad realmente es prácticamente diaria en los barrios de Córdoba. Yo creo que el gobierno nacional me da la sensación que hace la plancha y que esto supera los problemas provinciales. Así es. Lo supera. Porque me parece que hace falta aquí un chorro de dinero, un chorro de asistencia y un altísimo compromiso de la política. Un altísimo compromiso. Miren, ayer a la tarde yo fui al mediodía, fui a comprar un sándwich. Compré el sándwich. Salgo de la casa que vende el sándwich, me encuentro con un chico de Libri. El chico de Libri me cuenta que lo asaltaron y sabe que le robaron la comida. Y la pizza, y la pizza, y la pizza. Lleva una pizza, porque yo no llevo plata, me dice el chico. Cuando salgo no llevo plata, la traigo en todo caso a veces. Bueno, me robaron la... Llevaba ensalada, ensalada y pizza. Bueno, digamos, que se está extendiendo esta modalidad. Yo no sé cómo se soluciona, en realidad tampoco sé si lo están... Está funcionando algo, si está... No sé, la verdad que no lo sé, a lo mejor está. Pero me parece que no se nota. No, no se nota. Y los tantos, tan grandes, importantes anuncios que hizo el gobierno nacional, tampoco se ven. El famoso tema de la droga y qué se supone, tampoco se ve. ¿Te acuerdas que decíamos la semana pasada acá, que coincidimos todos cuando hacías en un editorial, de que en la Argentina se habla solamente de plata? Solo de plata. Desde que asumió Macri que, según lo que ha dicho el propio presidente, encontró un país devastado, con muchos problemas que obviamente son reales, económicos, financieros, de plata, etcétera, Banco Central, dólar... La ruta al dinero, etcétera. Está todo bárbaro. Pero se habla solamente de dinero. Y hay problemas coyunturales, que la gente necesita una respuesta urgente. Acá hemos dicho, ¿cuáles son los problemas más acuciantes de la Argentina? La inflación y la inseguridad. Bueno, se han dedicado solamente a tratar de bajar los índices, que en el segundo semestre habrá menos inflación. Ojalá, bienvenido. Inflación y corrupción. Pero eso, digamos, que te beneficiaría, entre comillas, el bolsillo. Pero la inseguridad, la inseguridad te afecta la vida. Hoy te matan por cualquier cosa, te matan por un par de zapatillas. ¿Los secuestros, Alberto? ¿Los secuestros? Sí, sí, los secuestros. Los secuestros en los colegios, los secuestros de presos de una hora, dos horas. Virtuales. Esta mañana una señora en una entrevista radial, estaba escuchando una radio de Buenos Aires, decía, nosotros entendemos que el problema de fondo necesita una solución a largo plazo. Pero necesitamos hoy atacar a corto plazo. Hay un tema coyuntural, como decimos, en el mientras tanto, que nadie atiende. Y ese es el problema más grave, porque mientras se desarrollan las megapolíticas, supuestamente, va transcurriendo la realidad. Y la realidad te va matando, te va fanando, te va encerrando. La gente ya no sabe qué hacer, cómo hacer. Bueno, no sé, a lo mejor hay alguna idea y por ahí mañana amanecemos con una cosa revolucionaria. Por ahora me parece que solo hay preocupación en la gente. ¿Te acuerdas que hace dos o tres años hablábamos de los chalecos y de los cascos? ¿Te acuerdas que fue una idea de Alejo Paredes cuando era jefe de policía? Surgió el drama y la airada respuesta y el enojo de los tipos que venden motos. Escuchame una cosa, no le den bola a los tipos que venden motos, que busquen una otra forma. Era una medida, era un paliativo. Yo no digo que con el casco y con el chaleco, pero una posibilidad de que la policía identifique, hay que prohibir que las motos han de endeado, porque el que viene atrás normalmente te roba. Estamos generalizando, sí, pero algo hay que hacer para atacar a este flagelo.